Pasamos a otro tema de información, un accidente de tránsito deja 14 fallecidos en la ruta La Paz-Apolo. El bus viajaba con una delegación de médicos para cumplir con una campaña en cuatro comunidades. Aparentemente se embarrancó 200 metros de profundidad y del cual resultaron damnificados 21 personas que están heridas y están siendo atendidas y trasladadas. 14 personas perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado en la ruta La Paz-Apolo. Una delegación de médicos que se trasladaba a una campaña de salud de La Paz se embarrancó 200 metros aproximadamente. Al CIES han sido ya trasladados algunos, al Hospital del Norte otro tanto y al Hospital Agramón también. Sin embargo, debo comunicar que 14 personas han sido ya identificadas como fallecidas. Está en este momento investigándose cuáles han sido los pormenores del hecho. De este trágico accidente, 14 personas perdieron la vida, 11 mujeres y 3 varones. 21 heridos son atendidos en diferentes nosocomios. Lamentablemente en la ruta que comunica La Paz con Apolo a la altura de Charazani se habría suscitado un accidente de tránsito donde un bus se ve involucrado en este accidente de tránsito. La delegación de médicos pretendía realizar la campaña de salud en cuatro comunidades de Apolo, Sipia, Azariamas, Curiza y Piedra Blanca. La campaña debía durar hasta el 11 de agosto. Es una fundación extranjera que seguramente contrató médicos para que pudieran cumplir una campaña de salud en cuatro comunidades de Apolo, en Sipia, Azariamas, Curiza y Piedra Blanca. Esta actividad, según el reporte, debía realizarse del 5 al 11 de agosto. Lamentablemente este hecho frustró este trabajo que debían realizar los galenos. Actualmente la policía investiga las causas del hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!